Eres tu gato Venga, estoy buscando al copo y quiero que me preste un apoyo Quiero meterme de un caricario ¿Me conoces, metelo? Te voy a hablar es claro Quiero que aparezca mi billete ¿Cómo estás? Ey, te huevas loco, papi Y cuando llegue al sitio, Argar se va a llevar el billete Pero lo que tú no sabes Es que mate a tu hermana ¿Qué te parece? Argar se va a llevar el billete ¿Cómo estás? Me quiere Te veo que si habla, te vas a cerrar aquel tiquito ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que? 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 ¿La caleta que dejó el porto? ¿Cuál caleta? Te voy a hablar claro Que no soy ninguna caleta y ningún billete Te voy a hablar claro Te faltó, hermano Si tenemos la vasito El mío Que sabemos que tú y tu combo Se metieron y se llevaron la caleta del loco Herma, te voy a hablar es claro, hermano En 24 horas quiero ese billete, ¿oíste? Te voy a hablar claro El malandro es uno Porque se va a aprender que se prenda Pero nada más te voy a decir esto Estamos a hablar 24 horas Para que aparezca el billete Y hablo más y ya Hermano, te voy a hablar claro Que vas a saber más de mí Vámonos, mano Ya te hablé claro Que el malandro es uno Se va a aprender lo que se prenda Lo que se prenda ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo, papá? Queda que el patrón era hoyo donde tú venías a hablar por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué oye, su madre! ¡No, chavo! ¡Joder! ¡Ponte la pila! ¡Veta, vale! ¡Listo, listo! ¡Patrón, mía, mía! ¡Cómo es su madre! ¡Ya es como sin esa perra! ¿Qué es lo que es, doctora? ¡Háblame esa perra! ¿Cómo sigue? Tranquilo, mijo, que ella se va a salvar ¡Ay, mía, su madre que tiene suerte, ¿sabes? ¡Ya tiene que estar muerta, madre! ¡Vamos! Espera, espérense, ¿sabes? ¡I don't think sois! ¡No, juez! ¡Vamos! ¡No, juez! ¡Apá, papá! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.